Incluimos las librerías, en este caso la librería stdio.h Declaramos el bloque principal del programa con la función main Inicializamos variables enteras n1, n2 y s La variable s de la suma la inicializamos en cero Mostramos un mensaje para ingresar un valor numérico Saltamos la línea Leemos la variable entera n1 Que va a almacenar el primer valor numérico Mostramos un segundo mensaje para ingresar un segundo valor Y se salta la línea Leemos o capturamos el segundo valor numérico entero en la variable n2 Le asignamos la suma de n1 y n2 a la variable s Mostramos un mensaje Donde se muestra el resultado de la suma Retornamos el valor cero para eliminar el programa Para finalizar el programa Cerramos el bloque del main Guardamos el programa Compilamos Construimos Y ejecutamos Ingresamos Ingresamos un valor En este caso 12 Ingresamos un segundo valor Que fue 12 Y nos da como resultado 24 Gracias